La verdad que hay que felicitar al segmento del comercio mayorista de provisiones y a la cadena en general porque lo primero es que en República Dominicana ha habido suficiente abasto, o sea hay los productos y después hemos tratado de mantener los precios lo más asequibles posible dentro de las novedades que se registran así que nosotros hoy con muchísimo gusto y compromiso estamos aquí fundamentando la nueva directiva y felicitando a la directiva saliente por el acompañamiento que junto y de la mano con el mismo presidente Luis Abinader que encabeza la mesa de abastecimiento y de precios hemos podido tener como le digo una economía estable y abastecido los mercados.